¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Apuesta! ¡Apuesta, palta, palta! ¡Apuesta, palta, palta! ¡Mira nada! ¡Las zonas de hermanitos reiguald! ¡Ah! ¿Quieres el baile? ¡Pongela desde el principio! ¡Ok! ¡Las! 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 ¿Qué es esto? Este baile yo creo que tiene una maldición. ¿Sabes una cosa? Tiene maldición. Pero para empezar, bailaban más aguadas que Andy Rodríguez. Para empezar. Al principio me trajo unos recuerdos, pero... Hay que ponerle galleta, ánimo a esto, por favor. Sí, porque ese baile tiene una maldición. Ya no debe de existir. ¡Los zapatos! ¿Por qué son diferentes? ¡Ah! ¡Sí, caray! Yo tengo respuesta fácil, porque Phil tiene lucir más que él. ¡Ah! Te voy a decir la respuesta. Nada más tiene zapatos negros. Silvia tiene dos, tres zonguillos, pero no le hace. Silvia, como buena compañera, le está prestando esos zapatos para que estén ad hoc. Vean nada más. Ahí está. Son de la misma medida. Pero a mí se me ven reachos. ¿Se te va a quedar? ¿Pueden ponerlo? ¡No! ¡Con ánimo, chica! ¡Sí! ¡Ponganlo tus eventos y pasan a las millones! ¡Ajá! ¡Venga, las hermanitas! ¡Era igual! ¡Rrrrr! ¡Es un motor malo! ¡No, no! Pero Raúl y Ángel Isabel no ha ensayado, Dito. ¿Otra vez? Y aparte otra vez ese baile. Pues eso es lo que le estoy diciendo. Nadie me escuche. A ver, a ver. Yo las voy a ayudar.